Por mi modo de vestir, saben que soy sabanero Porque llevo mi mochila, mi sabarta y mi sombrero Yo recorro mi región, de mi patria colombiana Con cultura y recreación, yo vengo de la sabana Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alfonso Ramón Hamburger Y hemos llegado aquí a la hermosa población de Chinú En el departamento de Córdoba, la tierra del poste de Molina y de caros amigos Para el cubrimiento de la vigesima séptima versión del encuentro de acorionistas y compositores Que anualmente se hace aquí De eso se trata nuestra correría en Vospo Public sean todos ustedes bienvenidos Para celebrar los 450 años de la fundación de Chinú Bella población enclavada en las sabanas del Caribe colombiano En el corazón del departamento de Córdoba Varios amigos se reunieron en la finca La Piragua Donde nació el Festival de Acordeoneros y Compositores Exitoso evento que llegó a su vigésima séptima versión Hombre, el festival nace el 6 de junio del año 1984 Factores o causas que incidieron en la fundación o creación de ese festival Habíamos unos 5 o 6 personas Que nos gustaba siempre la música, la parranda Entre ellos que yo recuerdo de Remberto Martínez Suárez César Figueroa Huelvas Eduardo Mendoza Pérez Roque Brun Pantoja entre otros Y estábamos en una parranda en la hacienda La Piragua Hoy denominada Hacienda Las Sofías La verdad es que yo escuché la idea Y de hecho manifesté que Como Chinú cumplía 450 años de existencia 1534 a 1934 Había la necesidad imperativa De conmemorar Esa existencia de esos 450 años Entonces decían y bueno Hagamos este festival Y la verdad es que A partir de ese momento Comenzaron a darse los primeros pasos a través de El calor de los tragos Y quien lo creyera Han pasado 28 años Y efectivamente es una gran realidad Desde sus inicios El festival de Chinú ha sido escenario De grandes encuentros Que han contado con la presencia De los más grandes acordeonistas Y compositores colombianos Por ejemplo a Rafael Escalón A los hermanos López A los cañaguateros A Silvio Brito A Calito Ochoa A Remberto Martínez Suárez A Felipe Paterrina Y una cantidad de connotados personajes Que han puesto en alto La música de acordeón Sobre todo la música sabanera Lo más importante Lo más trascendente Del folclor Y de la música Es la música sabanera Porque aquí más o menos Se ejecutan unos 13 ritmos Que son de suma importancia Y le dan alegría No solamente para quien la ejecuta Sino para quien la escucha Para este año La fundación del festival Tuvo como presidente Al abogado César Tulio Bustos Figueroa Quien estuvo al frente Del evento Ese festival Poco a poco Fue cogiendo acogido En la sabana También El aporte importante De 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 los guajiros Que fueron los que A través de sus Composiciones Animaron Las parrandas Se genera Al igual de eso La gran parranda Festivalera Que es la que se desarrolla El día domingo El último día del festival Y que vienen muchas personas De la Costa Norte Y del interior A disfrutar Y a departir La filosofía del festival Es rescatar Nuestros Arrayos culturales Incentivar La cultura Chinuana Y además de eso Buscar una integración De tipo cultural Entre las regiones Por eso es que este festival Es diverso En cuanto A estilos De música De acordeón Aquí participan Personajes De la limpar De la guajira Del interior Del país Del sur Del departamento De Córdoba Hemos Incluso Querido concursantes De Venezuela Que a través De la acogida Que ha tenido Este festival Han venido A Exponer Sus Actividades Culturales El festival De Chinú Uno de los más Importantes De Colombia En el género De acordeón Despertó Una serie De talentos Sabaneros Que han hallado En este evento Un escenario Para mostrarse Aquí nació Peter Manjarrés Aquí se le dio La oportunidad A Peter Manjarrés Por primera vez Para que él Cantara Una anécdota Muy importante Que fue Que el señor Peter Manjarrés No lo dejaban Cantar En la tarima Y le rogó En ese momento A A señor Carlos Salgado Para que le dieran La oportunidad De intervenir Nadie Nadie lo conocía Y fue Donde él Se vio A conocer No, él andaba Andaba solo Pero su voz Tan clara Y tan bonita Impactó en la comunidad Y ahí fue Donde fue Él haciendo Sus pilinos Además de eso Silvestre Langón Paseaba Por el municipio De Chinú Se venía Para el municipio Y también Se hizo En el festival De Chinú Aquí fue Donde los conocieron Y en Valleupar Le daban La oportunidad Como aquí Se llegaban Muchos personajes De la vida política Y de la vida nacional Ellos Se dieron A conocer A través De su voz Y fue Donde ellos Empezaron A Evolucionar Y del patio ¿Quiénes han surgido? Bueno, del patio Ha surgido Arnaldo Augustos No Surgió del festival Hay que aclarar eso Pero sí El festival Lo impulsió En cierta medida Para que a través De él Se conociera Su gran voz El presidente Del evento Además de ser Un consagrado Abogado Con los hermanos Naranjo Y su hermano Arnaldo Augustos Han sido animadores Del festival No solo en la parte Organizativa Sino en el canto Una vez Terminé mi carrera Me dediqué A dedicarle Un poco de tiempo A la canción Fue cuando Entré a cantar Con los hermanos Naranjo Durante dos años Hicimos muchas Muchos proyectos Fuimos a muchas Actividades Y quedó muy bien La cosa En vista de que Estaba dejando A un lado Mi carrera Por la música Porque esto Hay que ser Serio Uno tiene que Dedicarle a la música Para hacer Bien las cosas El cien por ciento Nosotros no podemos Tomarnos esos rujos Porque La base De la economía De nosotros Es nuestra profesión Y si no la dedicamos Entonces dejamos Un lado Pasó a ser Pasó a ser Un segundo plano La música Y después Ahora ya Cuando me he afianzado En mi parte económica Me dediqué A componer He compuesto Canciones Como Canción a la madre Mi hermosa Sabana Mi chinú No todo es la plata Estos son mis sentimientos Entre otros ¿Cuál nos puede Ocultar La canción Que nos quiera regalar? Esta canción No puedo negar Cuánto te quiero No puedo ocultar Mis sentimientos Y es que cada instante Te pienso Y no puedo perder El momento Y decirte Cuánto te quiero Optalmólogos Asociados de la Costa Con lo último En tecnología Líderes del sector En Cincelejo Mundo Copias Un mundo de productos Y servicios Venta y arrendamiento De fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos Repuestos Y papelería en general Centro de impresión Digital y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento De fotocopiadoras Y multifuncionales Recarga láser E inyecto Drogas Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Computadores L y F Lo mejor en tecnología Tenemos computadores Suministros Impresoras Partes Portátiles Videomins Redes Y cámaras de seguridad Computadores L y F Interaseo S.A. E.S.P. Apoyamos un medio ambiente saludable En las sabanas y el Caribe Graficas de Leo Nos encontramos ubicados En la calle 32 Número 16B32 Avenida Alfonso López Teléfonos 280-79-38 2-81-27-28 Consultorio Odontológico Especialista Resaltando La sonrisa De nuestra tierra Ser creativo Se limitaba Su buena imagen En los medios La primera empresa Audiovisual De Sucre Celustar Variedad y calidad En accesorios Para tu celular Somos los primeros En el gran centro El parque De Cincelejo Mundo copias Un mundo de productos Y servicios Vente y arrendamiento De fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos Repuestos Y papelería en general Centro de impresión digital Y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento De fotocopiadoras Y multifuncionales Recarga Láser El porro Y la cumbia Indiscutiblemente Marcan la diferencia Entre sabaneros Y vallenatos Y aunque este festival Este encuentro De acordeonarios Y compositores Aquí en Quinú Busca la integración De las dos escuelas Estos son los dos Aires fundamentales A la hora De subir en la tarima A diferencia De los festivales Vallenatos Donde prima La puya Y el son En este festival De Chinú Que es una muestra Del valle Y la sabana El porro Y la cumbia Han sido vitales A la hora De las decisiones Merengue Paseo Cumbia Y porro Infortunadamente En estos últimos Ocho años Los que le han Correspondido Organizar el festival Han tenido Una variante Cual es Como acomodarlo A los ritmos De la leyenda Vallenata Cosa que Desde luego No corresponde A nuestra Idiosincrasia Sabanera Porque nosotros Somos un pueblo Sabanero Y como tal Debemos darle Altura Debemos darle La gran propiedad Que merece La cumbia Y el porro Y otros aires Que se dan en la sabana En este festival Vimos a consagrados Intérpretes Del porro Llegados desde Bayubar Como Camilo Carvajal Quien se preparó Fuertemente En este hermoso Aire sabanero Música 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 Además del porro Y la puya Presentados En la primera noche Del festival Con intérpretes Juveniles Las canciones Inéditas Son otro De los ingredientes Y atractivos De este festival Misioneros Y compositores Llegan con Música Únita que a los hijos Que tuvimos los dos Ellos no tienen Por qué pagar El error El que tú y yo Hayamos prometido El niño merece Que le brinden Protección Los padres No deben De negarle Ese cariño El niño Merece Que le brinden Protección Los padres No deben De negarle Ese cariño Que vive A ti Lejos de ti Lejos de mi De mi Paz El festival No solamente Se cumple En la tarima Sino que Se esparce Bulliciosamente Por las calles Y uno encuentra Abajo Los amigos Que están preparando La canción Inédita Para subir A la tarima Entre ellos A Luis Alberto Prado Un compositor De 31 años Natural De Sagún Córdoba El combina Sus labores De mensajero En la alcaldía De esa localidad Con la hechura De canciones Ha ganado En más de 300 festivales En este festival Hallamos a este hombre De aspecto jovial De charachero Y de actitud positiva Su nombre Luis Alberto Prado Proveniente De Sagún Córdoba Quien tiene el récord Del compositor Que más festivales Ha ganado En el país Yo me hago compositor Primero que todo Empecé Haciendo poemas Y declamándonos En el colegio Con los amigos Luego Me di cuenta Que de pronto Podría haber La posibilidad De De Colocarle melodía A los poemas Y empezaron A nacer Las canciones Empezaron a nacer Poesías Con melodías Y ahí se inició El proceso De Compositor Yo pienso Que mi bien Artística Se recogió De Álvaro Prado Es un gran Compositor De mi tierra Es mi tío Mi tío Y mi padrino Es una persona Idónea Una persona Que tiene Mucho talento Y tiene Unas melodías Hermosas Y unas letras También Con bastantes Características Positivas Para el folclore A Prado Quien combina El arte De componer Con su posición De mensajero En la alcaldía De Sahagún Solo le resta Por ganar El festival De su tierra Y el de la leyenda Vallenata En algunos Como el de San Marcos Chinú O Tenerife Magdalena Los ha ganado Hasta tres veces En primer puesto Me ha ganado Uno Ciento Cicuenta y pico Festival Me disculpan Por el pico Porque no Recuerdo Pero entre Primero Segundo Y tercero Hay como Cuatrocientos Casi 398 Festivales Más o menos El festival Es algo El festival Es como La puerta La entrada De De El artista De la artista Que le gusta La música De acordeón Ya que ahí Se Se va Afianzando Y creciendo Como Ente Artista Los festivales Folclóricos No están Exentos Del tráfico De influencias Las tramoyas Las componendas Y otras hierbas Pero muchas veces Es imposible Cambiar la suerte Cuando se presenta Una buena composición Yo pienso Que si Existe El tráfico De influencias En los festivales Pero El talento Aflora Más que Cualquier clase De influencia Que cualquier clase De roca Como llaman Yo pienso Que el talento Es bastante Cuando sale Una canción Buena En un festival Y tienen pensado De pronto Hacer algo Cuando sale La canción Buena Y la gente Se rebota La gente Aplaude La gente Evasiona Se quedan Un poco Quietos Los que quieren Hacer El Cuentecito De que llaman La roca Con más de 400 Festivales En los que Ha subido Al podio Luis Alberto Prado Quien ha ganado En una noche En tres festivales Distintos A veces Le ha tocado Terminar Las canciones Mientras viaja Y en otras Ha tenido que competir Contra canciones Suyas Presentadas Por impostores Yo llegué A festivales De Maripo A presentarme Con un tema Costumbrista Una canción Que Que pues Que tuvo mucha Acogida Me la cantó Tatiana Y Roxana La luna Vallenata La de Montelíbano Una muchacha Que le envió Un gran abrazo Un gran talento A esas muchachas Con ellas Me gané Un sin número De festivales Llegué al festival Con un tema Y un tema Costumbrista Que habla del pueblo Y pues Cuando llego Al festival Me dicen Prado La canción Más fuerte Que hay En ese festival Con la que vas A competir Tú Es una canción De un amigo Tuyo De una persona Que me recibe El nombre Cuando Bueno Yo llegué al festival Cuando ya presentamos La canción Y después vino La canción Que era fuerte La que era fuerte Conmigo Y resulta Siendo que la canción También era mía ¿Cómo la tenía el man? La puso el nombre De él ¿Cómo quedaron? Entonces Cuando llaman El periodito Dicen Hay un empate En dos canciones Yo dije Ya empate Con la canción De otro señor De Valledupar Vamos a ver Que estaba empatado Con la misma canción mía Empate a 100 puntos Con la misma canción mía Ya han grabado 34 canciones Aproximadamente ¿Recordemos una? Una de las canciones Que me han grabado Beto Zabaleta Con Goyo Viedo Que Dios me lo bendiga Le agradezco mucho Porque la canción Se lo bastante Llámala Que me pone a bailar Ahí en estado de coma Yo estuve Por falta de una mujer bonita Pero apenas Bese tu boquita Me repuse y me siento En las nubes Yo nunca me canso De adorarla Y soy esclavo De su sonrisa Ella es la que manda A la parada Para mí En el resto de mi vida Ella es la que Me pone a temblar Me pone a brincar En un solo pie Ella es la que Me pone a bloquear Si cerca no está Y yo la quiero ver Optalmólogos Asociados de la Costa Con lo último En tecnología Líderes del sector En Cincelejo Mundo Copias Un mundo de productos Y servicios Venta y arrendamiento De fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos Repuestos Y papelería en general Centro de impresión digital Y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento De fotocopiadoras Y multifuncionales Recarga láser En Cincelejo Drogas Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Computadores L y F Lo mejor en tecnología Tenemos computadores Subimistros Impresoras Partes Portátiles Video Beans Redes Y cámaras de seguridad Computadores L y F Interaceo S.A. ESP Apoyamos un medio ambiente saludable En las sabanas Y el Caribe Graficas de Leo Nos encontramos ubicados En la calle 32 Número 16B32 Avenida Alfonso López Teléfonos 280-7938 281-2721 Consultorio Odontológico Especialista Resaltando La sonrisa De nuestra tierra Ser creativo Es ilimitada Su buena imagen En los medios La primera empresa Audiovisual de Sucre Celustar Variedad y calidad En accesorios Para tu celular Somos los primeros En el gran centro El parque de Cincelejo Mundo copias Un mundo de productos Y servicios Vente y arrendamiento De fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos Repuestos Y papelería en general Centro de impresión digital Y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento de fotocopiadoras Y multifuncionales Recarga láser E injet Mantenimiento de fotocopiadoras